¿Se acuerdan de las animaciones que habíamos visto la otra vez? Bueno, nosotros aquí hay un canal yankee que en vez de hacer animaciones de esas historias Hace actuaciones de esas historias Eh, está todo doblado, ¿no? Pero tiene historias, ¿no? Historias como una maestra humilla a esta chica por ser pobre Ah, ok, hace dos meses subió las cosas Así que ya está re muerto el canal Me encanta la variedad de contenido Esta maestra humilla a esta estudiante pobre, ¿ok? Son dos profesoras distintas que humillan a dos estudiantes distintos que son pobres, ¿ok? Ah, y después, bueno, niña pobre humillada por el muerto escolar, ¿ok? Es como que mucha humillación Había aporofobia Había mucha aporofobia en el canal de Darfan, de Darman TikTok famosa chica echada de tienda diseñadora Se está traducido con Google La miniatura TikTok famosa chica echada de tienda diseñadora Vamos a ver ese A ver, loco, vamos a ver Chica TikTok famosa echada de tienda diseñadora dueña vive en lamentación Entendí, vive en Latinoamérica Estaba por leer la costumbre Pero esto no es Latinoamérica, claramente ¿No puede ser Alison Day? ¿Te sigo en TikTok? ¿Una foto? Sí, claro Vamos, Alison Day La humilde Eterna humildad Igual, ponele Si yo me encuentro a Alison Day Yo soy una niña, ¿no? Tipo, yo le pido un paso, boludo Esto es hermoso Y es de mi talla Disculpe Che, la mina que menos gana tenía que laburar esta Está en la tienda vacía y protesta por un cliente, boludo Igual, che, casi le agarra un orgasmo cuando descubre que es de la talla Y es de mi talla Y es de mi talla Yo quisiera probármelo, por favor ¿Tu mamá vendrá o alguien que lo pague? ¡Oh! Le dijo paga Mi tienda es un lugar de lujo No aceptamos tictos Y cuesta 1200 dólares Amiga, amiga, escuchame, Alison Day Si querés un día, vamos a Avellaneda Para 1200 pesos de conseguir 3 veces Es el estilo Alison Day Maná, bueno y medio botiquito Vea Forever Toney One O a una tienda más barata ¡Oh! Se la dijo Busco un vestido especial Talla chica Che, está recolocada la vieja esta, boludo Hizo 90 gestos en 2 segundos, boludo Mirá Mirá todos los gestos Hola señora Hola, no tengo mucho tiempo Busco un vestido especial Talla chica Y que resalte Ah, bueno Corre de puta Pero, juzgándola por su apariencia Usted podrá pagarlo ¡Oh! Sigue tirando palo ¡Eres conchuda la rubia, boludo! No paro de tirarle palo A la guacha esta Ay, pero ¿cómo sigue esto? ¿Le rechazan la tarjeta a la otra Y esta lo paga en efectivo? Para mí va por ahí, eh Tres cuadras a la izquierda Disculpa El Forever Toney One Ahí podrás pagar algo, sin duda ¡Ué! ¿Por qué no pagas una peluquerija de puta? ¿Por qué no pagas una buena tintura? Mirá, mirá Que sos una palmera La concha de tu madre Ustedes re enojado Alison Day ¿Te falta argentinidad, loco? Se llama Alison Day No hay nombre más shanky, boludo Día Alison se llama ¿No crees que alguien se llama acá? No sé Juan Día Parece la marca de supermercados Día, viste Ah, sí, yo soy el tiktoker Juan Día No estoy relacionado con supermercados Día Te dije que estaba aquí ¡Retopito! Retopito la guacha Vamos a buscar a la otra Igual fíjate cómo mira a la otra No está mirando a las pibas Mira a cualquier lado Las mira por arriba Mirá, mirá, mirá Te dije que estaba aquí Las pibas están acá abajo Y las mira, mira ¡Wow! Bien, el total a pagar son mil ¡Eh! Aumentó, boludo Pará El amigo me planteó que en Argentina Un 10% más le cobró, boludo ¿Qué onda? 120 dólares con impuestos ¡Claro! Ah, claro, claro ¿Conocés a mi amigo Javiercito Milay? Te va a decir algo sobre esos impuestos que vos querés pagar Yo me voy a decir algo Y en efectivo cuánto me lo dejaste ¿Qué te dije? Le va a rechazar la tarjeta Y la otra va a tirar el cash flow ¿Cómo sabían que yo estaba aquí? Lo dicen en Twitter Mira Che, era re-influencer la otra, boluda Tipo Me encanta la roba Supergirl Supergirl Che, igual re-stacker, boludo Una de acá Estoy seguro que vi a Alison Day en Forever 21 Es una tipo, ni está robado, nada Creo que la veo Debería ir a verla Rechazada Lo intentaré de nuevo Necesito el vestido No funciona ¿No tiene otra tarjeta? No, es la única ¿Una sola tarjeta en Beverly Hills? ¿Qué? ¿Acaso eres pobre? No me digas que tú ganas solo 5 dígitos al año ¿Paga en efectivo? Hay un cajero al lado Yo no tengo tanto efectivo Y por eso usé la de crédito No puedo creer que sea Alison Day Se llenó de pibe, Nati Ha sido un robo piranha Alison Day, viste Se llenaba de pibes Todas se agarran un vestido y salgan corriendo hacia mi casa Alison, ¿nos tomamos una foto? Alison ¿Quién será la primera? Wow, la humildad, boludo La humildad, la humildad ¿Por qué se toman fotos con ella? ¿No sabe quién es? Es Alison Day Es Alison Day Tiene 25 millones de seguidores Así que es famosa Ella es multimillonaria No puedo creer que no sepa quién es ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes trabajo y no estás todo el día con tu celular Para conocer el nombre y reconocer a cada tiktoker que hay Por Beverly Hills? Te fuiste de generación Z Boomer Boomer alert Y ese día La rubia conoció lo que es el lesbianismo Mirá como la mira Mirá como la mira ¿Te quieres probar el vestido? Lo siento, estoy sacándome fotos, perra Ya no lo quiero En realidad Ya no A casa Iré a Forever 21 Y seguro ahí Si podré pagar algo Te fuiste de Alison Day Che, igual todo el mundo sabe que estás aquí Y solo le están estalqueando 5 nenas, boludo Tiene 25 millones de seguidores en tiktok O sea, supuestamente como súper famosa Nunca juzgues un libro por su portada Inspirado por Selena ¿Qué Selena? ¿Comes? ¿Cuál de todas las Selenas? Vas a tener que ser más específico, Darman Hola, mi Darman familia Lo siento que no hablo mucho español Pero estoy tratando Está bien, o sea, yo entiendo que no hablo español Pero ¿por qué ponés cara de boludo? ¿Cuándo hablan español? Peinado de cepillo de dientes Hablemos otro idioma nada más No tenemos un coeficiente intelectual inferior Recuerden No solo estamos cantando historias Estamos cambiando vidas ¿La vida de quién cambiaste, amigo? Eh, mirá Si este video la pega Capaz me cambiaba la vida, ¿no? Envío un mensaje de texto a Darmar Para inspiración diaria ¿Alguien más viene de TikTok para verlo completo? Dato curioso Los ricos realmente no se visten como ricos Edith Me referí a la gente rica de Los Ángeles Claro O sea, exclusivamente en Los Ángeles Los ricos no se visten como ricos ¿Cómo se viste una persona rica, no? Tipo con un fajo de dólares colgando ¿Qué bella escena? No cabe duda que Selena Quintilla Inspira a mucha gente Quintilla 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 A no dejar de ser humildes de corazón Boludo, claro Instagramer parece que tiene una vida perfecta Vamos a ver esto Vamos a ver influencers Vamos a ver todos temática de influencers Oye, ¿me tomas una foto con mi novio? ¿Me tomas una foto con mi novio? Y saco una foto de los zapatos ¿Qué? Jackie volverá a tener otra cita con su hombre Luz Está leyendo el libro de Darman Ay, es en Product Placement Está promocionando el libro Está igual de duro siempre, boludo ¿Qué onda? Este chabón se despierta y va al peluquero, boludo Para que le haga el mismo corte Y ya ha recibido casi 500 me gusta Pero si acaba de subir esa foto Che, está re hater la mina esta Con que este Instagramer que estoy siguiendo yo Y que nadie me obligó a seguir ¿Va a tener otra cita más con su hombre? Oh, Dios Qué asco Sí, bien por ella ¿Y qué de mí, Kevin? Ja, ja, ja Wee, wee Ay, mate un poco La concha de la lora Julia Kevin Salí de ahí, rey Wee Agarra tu libro de Darman Corre Ella siempre consigue salir a citas lindas todo el tiempo Y en cambio yo estoy aquí en pijama La cara del tipo ¿Qué querés que haga, reina? Es la cara más ¿Qué querés que haga, reina? Cambiate y salí con tus amigas Que dice Yo me compré mi libro de Darman Quiero leer el libro de Darman No me rompa la pelota, jeez Yo estoy acá con vos, boluda Sí que estás listo para tus vacaciones ¿Me tomas otra foto antes de irme? Che, boludo Pero esta mina se sacó dos fotos en dos horas Yo me saco una foto cada cuatro meses en Instagram, boludo ¿Saldrá de viaje otra vez? No puedo creerlo Che, era re obsesiva, boludo Pará Ella saldrá de viaje otra vez ¿Cómo es que tú jamás me llevas de vacaciones? Oh, Kevin Ay, Kevin Ay, Kevin Pobrecito Julia, querés salir de vacaciones Pagate la vacaciones No querés pagar Naciste en Instagram, boludo No me rompa la pelota Estaba leyendo mi librito Ahora me estoy cambiando para salir a correr Déjame en paz, Julia No me rompa más la bola Me siento harta de ver a todas estas chicas divirtiéndose en Instagram Mientras yo estoy aquí encerrada en casa todo el día Bueno, salí Hacé cosas, dejá el celular Juega el Candy Crush Creo que voy a salir Vamos Dejala, Kevin Dejala, Kevin Dejala, dejala, dejala Aguarda, te acompañaré No, Kevin Con un poco de suerte te metí a los cuernos, boludo Te sacaba un problema encima, boludo ¿Y a dónde piensan salir de viaje esta vez? No tengo dinero para viajar Soy Instagram, ¿me recuerdas? Sí, Instagram No me monetice, idiota Y ahora está comprometida ¿Se lo propuso? Creí que acababa de conocerlo Bueno, cuando amas a alguien es lo que haces, Kevin Ay, Dios Comprometes Qué día de mierda En un día tuvo una cita Se fue de viaje y se casó O sea, la vida más ocupada tenía en Instagram Y nadie se cuestionaba la veracidad de eso Me confundes, Stacy Sí Tú dijiste que no tenías prisa por hacerlo Creo que cambié de opinión La mujer menos influenciable, boludo ¿Qué onda? Tú posteo de Instagram Y ya tiene ganas de robarle la vida a la otra Desearía tener la vida de Jackie Y un hombre que me ame de esa manera Oh, está bien Anda a buscártelo, boluda Yo no te retengo más Decíselo, Kevin Vos estás con tu librito de Darman Leyendo tranquilo en la cama Y te vienen a romper las pelotas Que bien Espera ¿Que esa de ahí no es Jackie? ¡Ja, ja, ja! La tenía al lado La tenía al lado Boluda, está en una plaza de devotos Boluda, mirá qué es Y dale, vas a comprar o no el anillo El mantiro, boludo Dale, león ¿Comprará el anillo o no? No vengo para dejar que la gente se tome fotos con los anillos Yo, lo siento, pero ¿no estabas de vacaciones? Sí, son fotos viejas, ¿sabes? Así es, ya debo irme Tengo una cita Re poco sospecha ¿Te imaginas que Stacy le decía ¡Y tiene otra cita! Tú nunca me llevas una cita Kevin Era la peor, viste ¿Todo este tiempo estuvo fingiendo? ¿Ves? Te lo dije, amor Te exaltaste sin razón Quisiera decir que lo lamento Pero no voy a decirlo Porque tengo mucho orgullo Así que es tu culpa por no ser mejor hombre, Kevin Lo siento Debemos cortar esto Creo que me hice lesbiana Y que Jackie me gusta Y si no es Jackie El señor que vende los anillos Por lo menos tiene un empleo estable Así que lo siento, Kevin Pero no puede funcionar lo nuestro ¿Y tu libro de Dark Man que estás leyendo? O sea, vamos, amigo Yo amo nuestra relación Y yo te amo Que eso es un pelotudo Sale de ahí